Javi cantando El Azul de Peso Pluma y Juno Arache Y es que Javi nos compartió este video donde se encuentra cantando El Azul, una canción de Peso Pluma y Juno Arache, que salió hace algunos meses. Esta canción de El Azul es muy popular, y muchos fans de Javi están pidiendo que le hagan un remix. También recordemos que en Atene el Cano, esta canción la canta en sus conciertos, así que un remix es una gran idea. Vemos que a Javi le queda de lo mejor esta canción, y lo mejor es que le da un toque único a la rola. Recordemos que esta canción fue censurada un tiempo, pero actualmente tiene más de 45 millones de vistas. Mucha banda está pidiendo el remix de esta canción, y los mejores candidatos para ella son Javi y Natanael Cano. Esperemos que en algún futuro puedan hacerlo realidad. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de este video. Yo soy Miguel Ang, y nos vemos en otro próximo video aquí en Los Tres Carnales.